Hey canales de canales, ¿cómo están? Buenos días, hoy estamos a jueves 25 de julio de 2013 y hoy vamos a explicar sobre uno de los festivales que va a llevar a cabo ya el Monterrey Nuevo que se llama el Festival Pal Norte Music Fest que se va el día 9 de noviembre en el Parque Diego de Rivera de Agua de San Pedro Garza García y no me sorprendí porque vi un video de las bandas que van a presentar en este festival y me impresionó demasiado porque la forma original que presenta el cartel con los artistas que va a presentar en este festival, ahorita voy a decir las artistas que va a estar en este pero la mayoría va a estar bandas mexicanas pero 4 va a ser bandas internacionales, el de los mexicanos va a estar este grupo ya Café Tacuba, está la Julieta Venegas, Natalia Lapurcade, está Porte que desgraciadamente va a estar sin el Juan Song que es el vocalista de la banda porque como dijo que va a retirarse por tiempo indefinido está la Resorte, Fobia, Kinky, Los Claxons, otra banda, está la Hello Seahorse, Los Románticos de Zacatecas está la Panda, División Minúscula, Genitalica y Jimena Zahigana y Los Cuatro Internacionales está Lance Herbstrom que es una banda originaria de Austin Texas, está D. Berry que es un DJ originario de Nueva York, Ina que es la primera vez que presenta este festival de esta chica romana y por último Babasonico que acaba de lanzar hace unas semanas el sencillo que se llama la lanza pero ya creo que en estos días o no sé en cualquier tiempo va a lanzar su más reciente álbum de esta banda argentina, bueno puedes comprar los boletos allá en las tiendas Mix Up Liverpool, en las tiendas Urubia y en las librerías Gandhi en cualquier parte de México o si no puedes comprar a través de la página de Tickermaster y el teléfono que puedes conseguir los boletos para este festival es nomás en la ciudad de Monterrey es en el teléfono 8369-90000, pronto este va a estar allá en la ciudad, en el parque Diego Rivera, allá en San Pedro Garza de la ciudad Nuevo León el día 9 de noviembre, aparte de su boleto porque este festival va a estar bien, bueno, bueno nos vemos en el siguiente video y ahí nos vemos.